Sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a dar inicio ya a este gran evento, a esta tarde cultural. Vamos a darle la bienvenida al profesor Aristides Ignacio Vázquez Tirado. Él va a dar unas palabras de bienvenida a cada uno de ustedes. Fuertes los aplausos para él. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes, público presente. Asimismo también, dar la bienvenida a cada uno de los grupos de danzantes que nos van a deleitar con sus bailes, con sus pasos en esta tarde. A nombre de la Municipalidad de Serendín, deseamos que todos disfrutemos de estos eventos culturales que se van desarrollando a lo largo de todos estos días en pos de nuestro aniversario de la provincia de Serendín. Dios nos bendiga a todos en esta tarde. Doy la bienvenida a todos y también a cada uno de los grupos de danzantes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y también está con nosotros una representante de la UGEL, Selendín. Por supuesto, es importante aclarar a ustedes que este evento cultural está realizado, está organizado de una manera articulada. Tanto la Gerencia de Desarrollo Social como la UGEL son los entes que han venido coordinando para que este evento se lleve a cabo. Vamos a dejar con ustedes a la profesora Janet Castañeda Cruz, quien también desea brindar unas palabras. Fuerte los aplausos para ella. Gracias, Edith. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Transmitirles en esta tarde el saludo desde UGEL, Selendín. Que de una u otra manera agradecemos a la municipalidad por brindarnos esa apertura para poder realizar este trabajo de manera articulada. De tal manera que aportemos también en el desarrollo de los talentos, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de toda la juventud y de toda la población selendina. En ese sentido, UGEL, Selendín, estamos siempre prestos para colaborar, para participar en este tipo de eventos. Se ha hecho la invitación a todas las instituciones educativas para que puedan participar y esperamos pues que esta tarde sea de mucho disfrute y mucha satisfacción para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación y palabras de bienvenida, su saludo a cargo de una de las representantes de la UGEL de Selendín. Voy a ver si es que realmente ustedes esta tarde han estado atentos. Mencioné cuántos años está cumpliendo nuestra provincia luego de su elevación a la categoría, por supuesto, de provincia. A ver por ahí si están atentos, cuántos años cumple Selendín en este mes de septiembre, este 30 de septiembre específicamente. ¿Quién estuvo atento por ahí o atenta? Muy bien. Como buenas selendinas y selendinos, tenemos que tener muy clarito que este 30 de septiembre, nuestro querido Selendín está cumpliendo 160 años de la elevación a la categoría de provincia. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros primeros danzantes. Ellos son los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Nos traen una hermosa danza titulada Carnaval Chachapoyano. Bienvenidos y bienvenidas, niñas. Sin duda, es una tarde colorida, es una tarde de música. Y vamos a agradecer también a los familiares docentes que están detrás de la presentación de estos pequeños. Bienvenidos una vez más, ya están listos en la pista de baile. Esperamos entonces la veña de su docente para ya dar inicio con la presentación de esta danza titulada Carnaval Chachapoyano de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Señoras y señores, ellos son los protagonistas en esta tarde cultural. Fuerte los aplausos y adelante con la presentación. Eso solamente fue un ensayo. Para ver si es que están atentos ustedes y también el DJ. Pero ahora sí va la vencida. Va la vencida. Pero nuevamente, fuertes los aplausos para estos niños y niñas. Qué hermosos han venido en esta tarde. Una colorida blusa y camisa roja. Ahí están. Listos. Ahora sí, vamos DJ. Vamos DJ. Vamos DJ. Vamos DJ. ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos Fue la presentación De estos pequeños Pero grandes en talento De la institución educativa Nuestra señora de Fátima Es momento para agradecer de manera especial Al docente de danza de esta institución Así como también a toda la plana docente Y director de esta institución Por sumarse a esta actividad Por decir presente En esta fecha de aniversario En este mes de aniversario Esta institución ha estado con nosotros Y ha contribuido en esta tarde cultural Muchísimas gracias por ello A continuación Damos la bienvenida Pero no sin antes voy a dar una recomendación A cada uno de ustedes los presentes En una presentación de danzas Como la de hoy En donde tenemos la participación De niños, niñas y jóvenes Es importante el aplauso Sí, como bienvenida en un principio Y al término de la presentación Como un agradecimiento y felicitación Hay que recordarlo y tenerlo en cuenta Bien, continuamos Bienvenidos entonces A estudiantes de la institución educativa Nuestra señora del Carmen Nos presentan la danza Bomba de Chota Fuerte los aplausos La institución Nuestra señora del Carmen Alberga a señoritas Durante todo este tiempo De inicio Por supuesto De esta magna institución Ellas el día de hoy Se hacen presente En esta tarde cultural Con esta bella danza Como es Bomba de Chota Las protagonistas Ya están listas En la pista De baile Ahora sí Nuestro DJ Suelde la pista Por favor Hago de conocimiento A todo el público En esta tarde Que el día de mañana Y pasado Por supuesto Se va a llevar a cabo En esta institución En la institución educativa Nuestra señora del Carmen La elección de Miss Selendín Será por las noches En su coliseo cerrado Así que todos Y todas Están cordialmente Invitados A apoyar A su candidata Y también lo sabremos ¿Cierto? Quien se llevará La corona Quien se llevará El título De Miss Selendín Ya lo saben El día de mañana Y pasado Entonces tenemos Un evento Muy importante Y por qué no decir El evento Más esperado De nuestra provincia Ya está listo Entonces la pista Muy bien Fuerte los aplausos Una vez más Ya están listas Las estudiantes De la institución educativa Nuestra señora del Carmen Con la danza Bomba de Chota Pero bonita Sí, sí, sí Ella lo sabe Voy por ti amor En busca de miel Esa miel que imagino Tiene en tus labios Que va mi piel Quiero desde hoy Hacerle saber Que lo que yo siento Desde hace tiempo Quiero tener Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar Nuestro DJ Un poco emocionado Pero eso chicas No limita La participación De ustedes Y vamos a reiniciar ¿Les parece? Reiniciamos Sí Posición cero Entonces Vamos a reiniciar Paciencia por favor A nuestro público Y por supuesto También a nuestros amigos Que nos siguen A través de las redes sociales En vivo Y en directo Vamos a reiniciar Entonces La presentación De las alumnas De la institución educativa Nuestra señora del Carmen Esta danza Se denomina Bomba de Chota Y como ya pudieron Escuchar el ritmo Se trata de una danza Oriunda Del país ecuatoriano Listo Adelante entonces Mientras se solucionan Los problemas técnicos Una vez más Reiteramos El agradecimiento Y también Felicitación A cada uno De los participantes Y participantes También las chicas Niños Niñas Que hoy se han sumado A esta gran actividad Como es el Festival de Danzas Con un nombre Muy peculiar Que me encanta Danzando al compás Del Xilxil Este evento Está organizado Por la Gerencia De Desarrollo Social De la Municipalidad Provincial De Celendín Así como también De la UGEL Celendín Ambas instituciones Articulando Por el Bien Y Desarrollo De la Cultura En nuestra hermosa Provincia De Celendín Ya saben Este mes de septiembre Es un mes De fiesta De alegría Pero no solamente Recordar esa efeméride Sino también Que sea un impulso Para amar Cada día A nuestro hermoso Celendín Revalorar Su música Su cultura Y todo lo que engloba A nuestra bella Provincia De Celendín Se están llevando a cabo Diversas actividades Hubo concurso De dibujo Y pintura Felicitaciones A cada uno De los ganadores También Y la felicitación Y agradecimiento Por parte De la Gerencia De Desarrollo Social A cada uno De los niños Y jóvenes Por participar Luego Se viene Ya les reitero Nuevamente Para que ustedes Estén presentes Sí o sí El día de mañana Y pasado Se estará llevando A cabo Miss Celendín En el Coliseo Cerrado De esta institución De la institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen Ya saben A partir de las Siete de la noche Se disputarán La corona Diversas representantes De los barrios Distritos De verdad Va a ser un invento Fabuloso No se lo pueden perder Si me comunican Por favor Si ya Se solucionaron Esos problemas técnicos Para dar inicio Con la presentación De esta danza Ecuatoriana Listo Ahora sí Fuerte los aplausos Vamos chicas Ahora sí Ella lo sabe Voy por ti amor En busca de miel Esa miel que imagino Tienen tus labios Que va mi piel Quiero desde hoy Hacerle saber Que lo que yo siento Desde hace tiempo Quiero tener Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar Ella es muy bonita Y su cinturita Que cuando camina Y cuando baila Me hace suspirar A ver Esas palmas El Endic Esas palmas Vamos a animar A estas chicas Esta chicas Y cuando baila La chicas Y cuando baila Me hace suspirar En la chicas La chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver si regresan, chicos, por favor, rapidito a la pista. Vamos a hacer lo propio. Vamos a saludar y despedirnos también con ustedes. Vamos a hacer el cierre. saludar y despedirnos de quienes siguen esa transmisión en vivo y en directo y también de quienes se han dado cita en esta tarde, no van a levantar el machete, si no van a levantar el pañuelo han sacado chispas con el machete desde esta tarde bien, entonces arriba los pañuelos saludamos en este mes de septiembre, mes de aniversario de nuestra bella provincia de Celendín, muchísimas gracias estudiantes de la institución educativa Coronel Cortegana se mantienen por favor, se mantienen ahí porque van a hacer una toma fotográfica respectiva gracias por su participación en esta tarde, no olvidar que el 22 de septiembre el día de mañana se llevará a cabo el concurso de historia y geografía Juan Basilio Cortegana y Vergara, para el nivel primario será por la mañana en la institución educativa Coronel Cortegana y en la tarde se llevará a cabo el discurso oral Eder Díaz Acuña en donde se tendrá la participación de los niveles secundaria y superior no olvidar mañana jueves y viernes será el reinado la elección de Miss Celendín muchísimas gracias por su participación a nuestros jóvenes estudiantes gracias a cada uno de ustedes por su presencia y a nuestros amigos de las redes sociales gracias por seguir minuto a minuto esta transmisión nos veremos en una próxima oportunidad siguen las actividades y los eventos culturales no se pierdan participen de cada uno de ellos soy Edith Luna y me despido hasta una próxima oportunidad